Momo hará un documental sobre su entrenamiento para la pelea contra virus. El 25 de junio en el pabellón olímpico de Badalona se llevará a cabo la velada del año 2 organizada por Ibai Llanos. Una de las cinco peleas que tendrá la velada de boxeo es entre Momo contra virus. El streamer argentino que se encuentra en España, hablamos de Jerónimo Benavides, más conocido como Momo será el primer argentino en participar en esta velada. El día de hoy, Momo confirmó en su cuenta de Twitter a través de este video que este domingo a las 18 horas de Argentina y 22 horas de España, se estrena el primer capítulo del documental Camino hacia la Gran Velada, en donde saldrá un capítulo cada domingo. A falta de exactamente cuatro meses para la pelea, la previa de este combate ya se empieza a vivir. ¿Para ustedes quién ganará la pelea, Momo o virus?